¿Cómo se puede desarrollar cultivos de frutas, hortalizas, forrajes, flores? Entonces, permite que en áreas urbanas, en pequeños espacios, se pueda incrementar muchísimo la producción por metro cuadrado de superficie. Por supuesto que es un cultivo intensivo, por lo que estamos hablando, y permite esto porque justamente no se necesita del suelo para la producción. Se hacen en medios acuosos, en los cuales se brindan los nutrientes que las plantas necesitan, y el resultado es realmente excelente, ya que se obtienen verduras con un nivel de sabor, de textura, que realmente hace la diferencia con el resto de los cultivos tradicionales. Y como bien fundamentábamos también en el recinto, esto también va a brindar una herramienta para las contingencias climáticas que tenemos en la provincia, ya que permite también desarrollar forraje verde hidropónico. Esto le da una herramienta a nuestros pequeños y medianos productores para que en épocas de inclemencias climáticas, ya sea inundaciones, sequías, que es cuando escasea el medicamento para el ganado, y es muy caro como lo vivimos hoy con la seca que está atravesando la provincia, permite dar una herramienta en la cual, en forma muy sencilla, económica, en 12 a 15 días se puede obtener un forraje de altísima calidad, ya que permite este forraje brindar un nivel de proteína en el forraje que va del 15 al 20%, que es muy difícil conseguir con otro tipo de pastura. Y lo puede desarrollar el pequeño y el mediano productor. Y esto justamente lo que va a permitir es que en épocas críticas como las que estamos atravesando, se pueda justamente brindar una herramienta para que el ganado no sufre y no tengamos la mortandad como la que estuvimos atravesando. Así que creo que con la sanción de esta ley se va a poder visibilizar esta nueva técnica que va a brindar trabajo genuino y una gran herramienta para nuestros productores para enfrentar las inclemencias climáticas. Gracias. 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 Gracias.